Esto acabó Lo que fue entre nosotros se desvaneció Esto ya no es lo mismo, no El amor que sentía murió Ya no te confundas, no Es el Eros, con el doble ANC Siéntate cariño, quiero platicar contigo Ha pasado tiempo desde que nos conocimos Fuimos dos amigos pero cambio de repente Me enamoré de ti y di gracias por tenerte Empecé a quererte pues mi corazón flechaste Desde que llegaste la tristeza me borraste Mi corazón robaste con solo decirme hola Te apoderaste bella de los minutos y horas Espera, no digas nada, escucha No puedo olvidarte si mi corazón no lucha Más que en un espejo mi sonrisa la aparento No puedo mentirte, mis ojos lloran por dentro Lo siento, si te hago sentir mal Y aunque te marchaste para mi eres especial Aprendí hasta a llorar cuando estaba a tu lado ¿Recuerdas? ¿Cuántas veces nos peleamos? Jugamos, tu mano sobre mi mano Amigos al inicio y como amigos acabamos Te llevo presente aunque tú estés con él No pido que regreses, solo vete y se le fiel Esto acabó Lo que fue entre nosotros se desvaneció Esto ya no es lo mismo, no El amor que sentía murió Ya no te confundas Sé que fue mi culpa o quizá fue de los dos Quise gritarte amo pero me quedé sin voz Me dolió verte caminar con otro Pensé que era muy fácil olvidarme de tu rostro Pues no, cada intento fracasó Quise volar con otra pero ni eso funcionó Cupido nos premió, dizque porque nos flechó Pero faltó cariño y solamente nos falló Mis ojos te lloran si me pongo a recordarte Momentos tan lindos y soñaba con besarte Tomarte la mano y caminar contigo siempre Pero he comprendido nunca es lo que se quiere Si puedes, guárdame en tu corazón Quiero estar contigo para siempre mi amor Te llevo en la mente, en mi corazón te he guardado Y nunca pienso dejarte simplemente en el pasado Estoy cansado de guardarme lo que siento Por eso doncellejo y se lo grito al viento He estado destrozado pero mira no me importa Solo quiero linda que otro corazón no rompa Esto acabó Lo que fue entre nosotros se desalició Esto ya no es lo mismo No El amor que sentí ya murió Ya no te confundas Lo que fue entre nosotros se desalició 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 Esto ya no es lo mismo No El amor que sentí ya murió Lo que fue entre nosotros se desalició Ya no te confundas Lo que fue entre nosotros se desalició Lo que fue entre nosotros se desalició